En el plano local, lo que decíamos recién respecto del día de la bandera, unos mil alumnos de cuarto grado de una docena de escuelas van a realizar la promesa de bandera este jueves ante el gobernador. El acto central se va a realizar desde las 10 y media de la mañana frente a lo que es el centro cívico en nuestra ciudad. Será la única actividad oficial del gobernador esquiaré. Y en Córdoba, a nivel provincial, ¿qué sucedía? Nieve en las altas cumbres. Estaba previsto. Es la segunda que se registra durante esta temporada. Asimismo, solicitaron precaución para circular por el camino, ya que el pavimento está congelado. El fenómeno se registra entre los kilómetros 37 y 87 y ha provocado desde la noche de ayer tres incidentes automovilísticos que, por fortuna, no dejaron heridos. Menos mal. Menos mal. A nivel nacional, en un ratito nos vamos a ocupar en detalle de este apagón histórico. Realizan en tribunales de Comodoro Pi una denuncia para que se investigue la responsabilidad de funcionarios del gobierno de Macri y empresarios por el corte de energía masivo que afectó a gran parte del país durante el domingo. En la denuncia firmada por el presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez, se invoca gravedad institucional nunca vista en la Argentina y se pidió investigar la responsabilidad de funcionarios del gobierno nacional.